Siño de Brasil A ver, Carlos Siño Me tienes que decir Tres Actrices peruanas Mayra Goy y Flavia Laus y I'm A ver, guacho Si la haces bien Escucha, menos de 5 segundos, ¿no? Pregunta, guacho, concentrado Como quieras, vibro Tres actores peruanos Nicola Porchela Pablo Heredia Nicola Torta para los dos Torta para los dos Torta para los dos Torta para los dos Cuidado, guacho Ya, Rafael Ben Otra vez Tres, dos, uno Torta para Rafa Dale, dale, dale Patricio y Marío A ver La fama de la monedita Qué buena caída Guacho Michelón Dale la monedita A ver, ¿quién comienza?